¿Qué tal amigos de Revista de la Una? Continuamos aquí transmitiendo desde el Congreso Internacional de Deporte Municipal. Hoy, bueno, pues con una eminencia del deporte, bueno, del básquetbol y del deporte nacional y también internacional. Don Arturo Guerrero Moreno, el Mano Santa. Don Arturo, bueno, pues hoy le toca compartir su experiencia en esta ponencia al lado de otros deportistas olímpicos. Roberto Elías, está Laura Sánchez, también Paco Rueda. Ahora les toca compartir esta experiencia con los asistentes a este Congreso y sin duda alguna, bueno, pues una infinidad, un mundo de anécdotas que contar con su participación en Olímpicos. Sí, claro, para mí pues es una gran satisfacción y esto yo creo que también es una gran responsabilidad lo que nos toca ahora en esta etapa de la vida, de verdad, poder transmitir pues todas esas experiencias y sobre todo que sirvan como ejemplo de vida para todas las nuevas generaciones y que lógicamente que la formación por medio del deporte pues es la formación más firme, más sólida y complementada con el estudio pues yo creo que es lo que nos da los buenos resultados y sobre todo que buenos ciudadanos de bien para la República, para el Estado y para el municipio. Don Arturo, usted fue parte de pues de esta, parte de esta historia, ¿no? En México 68 unos Juegos Olímpicos pues muy complicados, ¿no? Estuvieron a punto de suspenderse por toda la problemática social que se generó en el país. Entonces, ¿cómo fue para ustedes como deportistas vivir esta experiencia estando concentrados sin tantas posibilidades tecnológicas como en la actualidad? ¿Cómo fue para ustedes este episodio? Pues bueno, afortunadamente en cierto modo nos dimos poco, 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 no estuvimos al tanto, no estuvimos poca cuenta de todo el problema que se estaba suscitando en el país, ¿verdad? Hasta después de lo que han pasado los Juegos Olímpicos fue cuando realmente nos involucramos y nos dimos cuenta de la trascendencia y lo difícil de la situación que estaba viviendo México y que estuvo a punto de suspenderse. La inauguración fue el 12 de octubre, recuerdo, el 68 y el día 10 de octubre era una fecha límite para que todo el conflicto se resolviera, ¿verdad? Afortunadamente la mediación del general Clar, José Jesús Clar Flores, presidente del Comité Olímpico y del Comité Organizador de los Juegos, pues pudo conciliar con las autoridades internacionales y que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos sin ningún problema, ¿verdad? Y gracias a Dios fueron unos Juegos Olímpicos inolvidables y de mucha paz, mucha tranquilidad y mucha armonía. ¿Qué se decía entre los integrantes de la selección? ¿El plano era, pues había hermetismo, ¿no? Sí, no platicábamos de ello, ¿verdad? Porque desconocíamos, o sea, la cápsula que formó en ese entonces el deporte, estábamos completamente aislados y siendo que teníamos ahí enfrente al campo militar 1, ¿verdad? Donde fue el recolector de tantos cadáveres de esa masacre y estaba enfrente al centro olímpico y pues no nos dábamos cuenta de todo ello, ¿verdad? Y afortunadamente, en cierto modo, ¿verdad? Y creo que, pues el haberse llevado los Juegos Olímpicos de 68 fue el mejor y mayor acierto porque esto fue precisamente a marcar un parteaguas dentro de la paz mundial. Don Arturo, con la situación que vive actual el básquetbol mexicano, ya sabemos que, bueno, regresó a un mundial. En estos momentos, bueno, pues se quedó a nada de regresar a Olímpicos aquí en casa, ahorita se está peleando en Italia el pase. Pero, ¿cómo ve usted el entorno nacional del básquetbol? En su momento, bueno, pues se idolatra Gustavo Ayón, ¿no? Pero ahora, bueno, se critica por su decisión de no acudir a este repechaje olímpico. Pues hay muchas, muchas tonalidades, pero realmente se ve que el básquetbol ha mejorado, pero todavía no encuentra ese punto álgido, ¿no?, al que se desea llegar. Pues bueno, se ha mejorado en cierto modo, ¿verdad? Se ha mejorado, pero lógicamente el problema administrativo y el problema de federación, el problema federativo continúa. Yo creo que México no merece tener este conflicto y este problema que ya se ha añejado mucho y que México debe tener una federación ya realmente reconocida, instituida, que goce con todos los derechos y que realmente se aplique toda la norma del básquetbol, porque ahorita todo esto ha originado el río revuelto del básquetbol mexicano y que cada quien haga torneitos, torneotes y tenga selecciones aquí, hagan torneos aquí y allá y ha sido un desbarajuste total, total el básquetbol, ya tiene, pues, ocho años en esta situación, ¿verdad? Y lógicamente no puede seguir así y yo creo que el problema del básquetbol mexicano lo tenemos que resolver los mexicanos, porque el básquetbol, precisamente, el de México es un deporte con mucha historia y mucha trayectoria y mucha trascendencia que no es posible que haya una intromisión extranjera para poder lograr el arreglo del básquetbol mexicano partiendo de ese punto de vista. Y referente a lo de Gustavo, pues, yo creo que escogió un mal momento para anunciar el que no participaba. Yo creo que esto lo debió haber dicho con anterioridad, ¿verdad? Porque, lógicamente, a cuatro días de la competencia, pues, fue un golpe anímico muy fuerte para los muchachos, ¿verdad? Y, sobre todo, para los seguidores, los seguidores del básquetbol. Y, en una forma realista, pues, yo lo que digo es que la oportunidad se tuvo el año pasado en el Preolímpico, acá en el Palacio de los Deportes, donde, o sea, se jugaba el pase con Argentina, con Argentina con un equipo muy diezmado, muy... Y que se le había ganado, ¿no? Pero sí, en el mismo torneo, ¿verdad? Y que, lógicamente, con Escola y con Nocioni, solamente de los jugadores de renombre, no, no, no era equipo para poderle ganar a México, y máximo estando en casa, ¿verdad? Ahí era la oportunidad. Ahorita, en Europa, allá en Turín, yo veo nulas posibilidades. En un plan bastante pesimista, lógicamente me duele, me duele, ¿por qué? Pero ya ahorita, el próximo juego, el día de mañana contra Italia, con todos sus NBA, pues Italia, Italia es una gran potencia. Una gran potencia, ¿verdad? Y se vio ayer contra Grecia, ¿verdad? Que Grecia también una gran potencia, que comenzó el Preolímpico Europeo arrasando, afortunadamente al final se cayó un poco, y fue que le logró caer al Preolímpico, ¿verdad? Pero Grecia era uno de los abocados a que pasaran directamente a los Juegos Olímpicos de Río. Ahora, el otro equipo, pues es Croacia. Croacia, que siempre ha sido la fortaleza del básquetbol jugoslavo, ¿verdad? Toda ahí la parte del Adriático, ahí con Sadar, Split y Zagreb, que son las ciudades a las cuales pertenece Croacia, que son las ciudades fuertes, que siempre desde los años 60, era donde se contaba con los mejores jugadores para la selección yugoslava. Y por último, Arturo, de por sí la cuestión en el varonil es muy complicada, en el femenil todavía es más, ¿no? Ahora con una liga profesional, que realmente es semiprofesional, y bueno, pues con el conflicto en la actualidad del centro básquet, ¿no? Que de parte de aquí en el país, de parte de MEBA, no hay una formación de una selección en forma, y bueno, pues ya para FIBA, FIBA Américas, no hay una sede definida, ¿no? A pesar de que el torneo se tenía programado para ahorita, para julio. Sí, exactamente. O sea, desgraciadamente y muy tristemente lo dice uno, no se ha dado la atención debida al básquetbol femenil, al básquetbol femenil. Y como ustedes saben, por ejemplo, está esta liga que lógicamente, nos da muchísimo gusto por la participación de todas las jugadoras, ¿verdad? Pero la liga, la LNVP no hace mayor caso de la liga femenil. O sea, esto se ha hecho realmente por el gusto y el corazón de todas las jugadoras, ¿verdad? Que son precisamente las que debemos de aplaudir, porque la LNVP se adjudicó esa liga, porque esa liga comenzó con otro nombre, ¿verdad? Y se lo adjudicaron, pero ok, si se lo adjudican, denle el respeto y denle la promoción y la difusión de vida a la liga. No que las dejan al garete, ¿verdad? Pero mi respeto es a todas las jugadoras, porque ellas son las que han demostrado ese corazón y ese cariño por el básquetbol femenil. Perfecto, don Arturo. Pues agradecemos muchísimo la presencia y bueno, pues a continuar con las actividades de este congreso. Es el tercero y bueno, siento alguna también deja mucho, ¿no?, para todos los participantes. Sí, cómo no. Y pues es una camaradería enorme, ¿verdad? Y sobre todo ver a tantas gentes conocidas aquí y que tengan ese ánimo y ese espíritu de superación. Perfecto, perfecto, don Arturo. Muchísimas gracias. Regresamos aquí en la revista de la UNA. ¡Gracias!